Buen día, presionados estudiantes. Ahora continuamos con las técnicas de ataque para la seguridad en redes. Específicamente en este vamos a hablar de spoofing. Nuestro objetivo es conocer qué es un spoofing, cuáles son las características, cómo funciona un spoofing, cómo se utiliza y reconocer las herramientas también. En este caso, como decía, vamos a hablar de la spoofing y el spoofing pues ya es otra forma de ataque que se utiliza para suplantar identidades. Aquí dice, spoofing es una técnica para suplantar identidades de un proceso o un usuario. Él utiliza protocolos prácticamente de la capa 3 y también de la capa de aplicación, como es el caso de la capa 3, por ejemplo, de la capa de red, que son los IP spoofing y también, por ejemplo, el caso de ARP spoofing y otros protocolos como el caso de DN spoofing, web spoofing y mail spoofing. Y cada uno pues va a atacar cierta parte, a capturar ciertas cosas. En el caso del IP spoofing sustituye la dirección IP de origen y la cambia por otra IP, lo que quiere decir que toda la información de esa IP va a ser enviada a otro computador, suplanta la identidad. Y esto también se aplica a otros protocolos, no solamente al IP, sino al TCP, al ICMP, al UDP y al TCP. Hay otro que es el MAC spoofing, que pues obviamente ataca es la dirección MAP de las tarjetas de red y pues en este momento pues la duda que resultaría es cómo se cambia una dirección MAP. Si esa MAP pues es grabada en una memoria, en una memoria no volátil, o sea una memoria ROM, de tipo ROM, y pues se supone que la MAC no se puede cambiar. El caso es que no es que cambien la dirección MAP, sino que como todos los protocolos que acceden a esa dirección, lo que tienen son unas tablas, entonces lo que vulneran es la tabla. Pues dicha memoria no puede variarse, pero si los sistemas operativos consultan esas al hardware, no consultan al hardware, sino que lo hacen a través de tablas de un controlador, y por eso pues lo que hace es modificar el controlador para cambiarla o para darle otra dirección MAC o hacer creer que tiene otra dirección MAC y entonces pues envía todos los paquetes hacia otro computador. Como eso depende del controlador, pues solamente se puede modificar por comandos. Es el caso de todos los Linux y en el caso de se puede modificar el registro de Windows y con eso ya es suficiente para que un computador crea que está enviando una información a una MAC y resulta que como le cambiaron la tabla, pues entonces se enviaría a otra MAC. El protocolo ARP, pues es un protocolo de resolución de direcciones y es responsable de eso, de encontrar las direcciones MAC que corresponden a una determinada dirección IP. Cada máquina, pues mantiene una tabla con las direcciones traducidas para traducir las demoras y la carga. Esas son las tablas que se modifican cuando uno quiere suplantar una MAC. Por eso, por ahora es en este video, pues eso es todo y ahí seguimos continuando con otras técnicas de ataque. Gracias. Gracias.